...y que bueno, pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y con este gran apoyo de la afición, pues no nos acaba de perdonar. A mí decías que todo lo que no fuera ganar, estaría todo perdido prácticamente, o sea, afortunadamente queda vida para el acoso. Sí, yo pensaba eso, ¿no? Había que esperar los más resultados, pero hoy no he perdido los más. Todo se complicaba muchísimo, pero bueno, nuevamente hablamos de otra cosa. El equipo yo creo que sacó una victoria más por tanto, y bueno, nos damos un grado a apuntar este año. ¿Ahora acompaña un poco los resultados para no tener que ir el próximo fin de semana en Ocam pensando que el peor sería por el descenso? Sí, bueno, es una visita, ahora usamos una salida más complicada, pero bueno, no, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, pero claro que los resultados de los demás equipos no nos ayudan nada, o sea, no nos ayudan a pensar en lo nuestro. ¿Mejor el Barça? Sí, hombre. Claro que el hecho de que el Barça sea campeón, mejor, ¿no? Si ellos estarían jugando la Liga, pues era todavía más complicado. Yo creo que han manejado bastante bien el partido, pero bueno, tienen valores de mucha calidad que en cualquier momento, pues puedan hacer peligro, y de hecho han tenido alguna ocasión, a pesar de que no he dado puertas, pero no había que estar más. ¿Y esa vuelta al campo para agradecer, no? Sí, la afición lleva unas semanas, pues, de diez, y bueno, lo menos que podemos hacer es agradecérselo de esta manera. ¿Cuando la gente la apoya de esta manera, se genera más responsabilidad? Hombre, yo creo que este vestuario es bastante sensato, ¿no? Y sabe lo que se juega, ¿no? Independientemente de la gente que no está, la cantidad de gente que no está apoyando, pero bueno, el verlo, pues, te ratifica más, ¿no? En esa idea y tiene la sensación de que quizás tienes que hacer todavía algo más. Yo creo que el equipo ya es plenamente consciente de lo que está viviendo y la situación que tiene. ¿Creéis que llega con otra victoria? Bueno, vamos a esperar los resultados. Yo creo que una otra victoria sí que nos salvaría. Todavía las matemáticas, hasta que no sea claro que un buen ejemplo está salvado, pues habrá que esperar al resto de nosotros. Gracias. 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 Gracias.